Luego de varias suspensiones por las condiciones climáticas, finalmente el sábado los niños de morteros festejaron su día. El parque central de la ciudad fue una fiesta y los niños se volcaron de manera masiva al evento. Mucho calor y bueno, los niños fueron llegando un poco más tarde de lo previsto, pero por suerte se puso re lindo, así que están todos disfrutando, todos se llevan la golosina, el helado, que gracias a Apolo que aportó y les regaló los helados. Y bueno, como verás, todavía están jugando porque está la sombrita ahora, así que bueno, muy contentos por eso también. Ahora va a haber un show de payasos también, sorteo de bicicletas, de premios, de juguetes que tenemos que ya van a empezar sorteos. Y bueno, juegos recreativos, están pintando pizarras, un mural también están pintando los niños, como te decía, camas elásticas, así que una variedad de todos los juegos infantiles para que ellos la pasen lindo. Es muy agobiante el calor, pero está el servicio de la ambulancia del hospital, así que bueno, estamos dentro de todo, bien, cubiertos con todo. Vemos que también están los bomberos como siempre, para que los chicos puedan conocer cómo es la autobomba. Sí, por eso, también agradecemos a los bomberos por traer y a los niños, mira, como verás, les gusta ir y subir, y bueno, ellos le van explicando, así que eso también tiene otro color. Ahora que está lindo, que aplacó un poco el sol, vamos a tratar de disfrutarlo un poco. Así que hay gente que está regalando jugo, así que los niños están bastante hidratados. Casi al cierre de los festejos, se concretaron los sorteos de juguetes donados por la anónima Inmundo Feliz. Además, la UCR local estuvo presente entregando bebidas y dos bicicletas que fueron sorteadas entre los niños. La juventud que me está acompañando y los mayores, hicimos este agasajo que son jugos, porque íbamos a hacer un chocolate caliente que hoy no daba, y una entrega de golosinas. Y por último, el sorteo de dos bicicletas para niños. Así que agradecemos la colaboración de gente que participó para la compra de estas bicicletas. La verdad que queríamos acompañar no solamente al municipio, sino que también a los ciudadanos, para agasajarlos en su día, y bueno, junto con mayores y la juventud radical, pudimos armar un lindo festejo entre todos. Le estamos dando a los niños, a los jóvenes números, para que participen del sorteo, que hay dos bicis, una más chiquita y otra un poquito más grande, bueno, para darle un regalito a los niños.